Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación Decreto por el que se reforma en el artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, Zavet. Que el H-Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa a la aprobación de la mayoría de las H-Legislaturas de los Estados, declara reformados el artículo 43 de la Constitución General de la República y los demás preceptos relativos en el artículo segundo de la presente declaratoria. Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Artículo 45. Los estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada 250 mil habitantes y por una fracción que pase de 125 mil, teniendo en cuenta el Censo General del Distrito Federal y el de cada estado. Pero en ningún caso, la representación de un estado será menor de dos diputados. Transitorios. Artículo 2. El estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Quintana Roo. Artículo 3. La Cámara de Senadores, a propuesta en tema del Ejecutivo Federal, nombrará un gobernador provisional en cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los gobernadores provisionales rendirán la protesta constitucional ante el propio senador de la República y tomarán, desde luego, posesión de sus cargos, convocando elecciones para integrar las legislaturas constituyentes locales a más tardar el 12 de octubre de 1974. Artículo 4. Artículo 4. Las elecciones de diputados para integrar las legislaturas constituyentes se celebrarán el 10 de noviembre de 1974. Artículo 5. Artículo 5. Artículo 5. El comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se nombrará un suplente. Artículo 8. Artículo 8. Se creará un comité distrital electoral en cada uno de los siete distritos electorales en que se dividen los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Artículo 9. Artículo 9. Las comisiones estatales electorales en su primera sesión harán la división de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo en siete distritos electorales y elaborarán el calendario de plazos a que se sujetará el proceso comisional. Artículo 10. Artículo 8. Los gobernadores provisionales durarán en su cargo hasta el día en que, conforme a la constitución política de cada uno de los estados, deban tomar posesión los gobernadores constitucionales electos. Artículo 22. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para la debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de octubre de 1974. Licenciado Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia. Rúbricas. Gracias. 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 Gracias.